Bueno, básicamente eso es lo que ha sucedido. La persona es una persona condenada por un delito de abuso sexual, a una pena de 5 años, por un abuso sexual agravado por la guarda, y a su vez, en el día de hoy, había salido una segunda orden por otra causa, también de abuso sexual, para detenerlo en su domicilio. Luego de esta detención iba a ser formalizado. En esas circunstancias, esta persona se dirige a tribunales, ha estado aproximadamente desde las 12 del mediodía o antes del mediodía por la zona de tribunales, ha tenido algunas comunicaciones con su abogada, a los efectos de contactarse con ella e informarse de su situación, y ha estado hasta las aproximadamente 12.47, donde vuelve, salió a las 12.45, 12.47 vuelve a ingresar, y luego que ingresa, pasan unos momentos y atenta contra su vida con un arma. ¿Esta persona se movilizaba sola, estaba acompañada? Lo que sé por ahora, por la investigación provisoria hasta este momento, es que en un momento estuvo acompañado en la zona de afuera de tribunales, pero adentro ha estado solo. ¿Se presentaron un familiar de él? Han sido notificados los familiares, se les ha tomado algunos testimonios. En cuanto a la identidad, ¿qué podemos hacer? ¿Ha sido identificada la edad? Ha sido identificado, es una persona de 62 años.